Y somos los caballeros de la cumbia Quisiera que comprendas que lo nuestro ya se ha terminado y ya no hay amor Recuerdas cuando te derogaba y te suplicaba por nuestro amor Hoy quiero que sepas que ya no hay perdón y tus malos huevos destrozó mi corazón ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? Quisiera que comprendas que lo nuestro ya se ha terminado y ya no hay amor Recuerdas cuando te derogaba y te suplicaba por nuestro amor Hoy quiero que sepas que ya no hay perdón y tus malos huevos destrozó mi corazón ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? Hoy quiero que sepas que ya no hay perdón y tus malos huevos destrozó mi corazón ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? ¿Por qué jamás piste valorar a este amor que te dio mi corazón? Gracias por ver el video.